¿Qué está pasando en la calle este día? Todo el día pico de nevropetrismo, todo el repito de nevropetismo y no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas Esta hipocresia me pate cada día Esta hipocresia me pate cada día La vida me tocó mentiras mientras sonríe La vida me tocó mentiras mientras sonrío Incluso la gracia Incluso el adolescente Para construir un plan, 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 plan Aplausos 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 Aplausos